Bueno, muy buenas noches para todos. Como ya lo dijo Alejandro, mi nombre es Camilo Castellanos. Esta noche tengo el gusto de estar moderando esta actividad académica y pues la idea es que podamos conversar y bueno, para que ustedes también empiecen a pensar en púrpura trombocitopénica trombótica como una enfermedad rara de origen hematológico con un comportamiento agresivo y qué mejor para esto que tener al doctor Guillermo Ortiz como parte de este escenario y también nos está acompañando Marta Herrera, presidenta o directora ejecutiva de la Asociación Colombiana Enfermedades Huérfanas para hablar un poco de cómo es el escenario de los pacientes con enfermedades huérfanas como la púrpura trombocitopénica trombótica y un poco para que ustedes también conozcan y puedan resolver sus dudas de cuáles son las actividades que desde las asociaciones de pacientes se emprenden con el fin de estar apoyando a los pacientes sobre todo de este tipo de enfermedades que son de tan difícil manejo y pues por supuesto todas las acciones encaminadas a mejorar el acceso y la atención de estos pacientes en el sistema. Entonces, sin más preámbulo, quiero entonces darle el paso y cederle el escenario al doctor Guillermo Ortiz, grandemente reconocido por todos ustedes y el doctor, voy a hacerle una, un breve reseña, el doctor Guillermo es médico de la Universidad Nacional, es internista de la Universidad del Rosario, neumólogo de la Universidad del Bosque, intensivista de la Universidad de la Sabana, magíster en epidemiología y también es doctor en medicina translacional de la Universidad de Barcelona, actualmente es el director del posgrado de medicina interna, neumología y cuidado crítico de la Universidad del Bosque, se desempeña como jefe del área de cuidado crítico del Hospital Santa Clara y es expresidente de esta asociación. Entonces, doctor Guillermo, el escenario es suyo y más que feliz y contento de estar con ustedes en esta noche. Muchas gracias, quiero chequear si me están oyendo de manera adecuada. Sí, se escucha perfecto. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la presentación. Yo creo que antes de iniciar una reflexión, es grato, por un lado, encontrar los diferentes escenarios que conforman, digamos, todo el abordaje académico de una enfermedad, que es la academia, que representamos los que vemos pacientes, la industria, los pacientes cada vez más importantes en el manejo y en la parte de la generación de políticas públicas y obviamente los gremios donde la AMSI, sin lugar a dudas, ha estado acompañando una gran cantidad de actividades académicas. Y por otro lado, una reflexión, y es que definitivamente este tipo de enfermedades no las manejamos, sino los grupos multidisciplinarios. Cada uno tenemos parte de la verdad y los diferentes niveles de severidad probablemente son abordados por especialidades que finalmente terminan trabajando juntas para buscar un final común. En principio quisiera, pues, declarar que no tengo conflictos de intereses. Fui invitado por Sanofi, pero los conceptos que voy a emitir son de mi autoría y Sanofi no intervino en ninguno de los elementos conceptuales que vamos a compartir con ustedes. ¿Por qué un intensivista hablando de PTT? Voy a ir un poquito más atrás y es porque probablemente hay dos elementos. Doctor Guillermo. Señor. Qué pena interrumpirlo. No es que me dicen y tal vez lo siento que el sonido un poco bajo. No sé si está un poco... Voy a quitar el micrófono a ver si se oye mejor ahí. Sí oye mejor ahí, doctor. ¿Se oye mejor así? Sí, doctor. Bueno, entonces decía yo, primero declaro mis conflictos de intereses y en segundo lugar, ¿por qué un intensivista habla de PTT? Que sería una patología muy de hematólogos y eventualmente de nefrólogos. Y mi reflexión es que hay dos elementos que con frecuencia nos encontramos los intensivistas. Uno es la trombocitopenia y otro es la difusión orgánica. Y creo que esos dos elementos confluyen en una gran cantidad de patologías donde aparecen las microanquiotopatías trombóticas y dentro de ellas la PTT. Entonces un poco lo que voy a tratar yo de hacer es aumentar la posibilidad de los diagnósticos diferenciales que tenemos los intensivistas que combinan la trombocitopenia y la difusión orgánica. Y el elemento adicional que para mí tiene un interés muy importante es que algunos de los diagnósticos diferenciales ya tienen manejos específicos. Y eso hace que debamos entrar de los síndromes a las enfermedades y los de enfermedades a los rasgos tratables que están involucrados en enfermedades específicas. Voy a comenzar con un caso clínico para mostrar cómo esto de las microanquiotopatías trombóticas probablemente no llega a nosotros tan limpio entre comillas y si no tenemos un altísimo nivel de sospecha probablemente se nos pasen los pacientes. Es así como que desde que empezamos a trabajar y a publicar algo sobre microanquiotopatías trombóticas por lo menos mi reflexión es cuántas patologías se nos han pasado y cuántas veces dejamos de pensar en estas entidades como diagnósticos diferenciales. Voy a compartir con ustedes un caso de una paciente que llegó al Hospital Santa Clara una mujer de 19 años natural y procedente de Bogotá ocupación estudiante cristiana quien llegó porque convulsionó. La enfermedad actual pues hace referencia a las características del episodio convulsivo con movimientos tónico-clónicos y la alteración del estado de conciencia. Dentro de los antecedentes la paciente tenía un diagnóstico de lupus una nefritis lúplica la paciente estaba en reemplazo renal continuo tenía hipertensión anterior y unos antecedentes de clamsia unos antecedentes quirúrgicos aparentemente no relevantes y un manejo farmacológico a nuestro parecer adecuado con una muy adecuada adherencia a la clonidin a los antihipertensivos clonotina aprendizona y a los pulsos de ciclofosfamilia que venía recibiendo a pesar de eso la paciente llega con un síndrome convulsivo dentro de los laboratorios de ingreso pues básicamente lo esperaba una creatinina alta 388 con unos leucocitos en 17000 una anemia y una trombocitopenia lo cual estaba en el contexto de una paciente lúpica probablemente con una actividad lúpica en el sistema nervioso central que se expresaba con un síndrome convulsivo el cual venía siendo pues se trató y fue el motivo de consulta al hospital Santa Clara esta es la placa de ingreso donde llama la atención algo diferente una cardiomegalia probablemente asociada con su antecedente de hipertensión y vemos aquí pues el catéter que hace pues alusión al reemplazo renal contigo durante la evolución la paciente empieza a presentar cambios respiratorios presenta desaturación hemoptisis roncus se solicitan gases arteriales radiografía de tórax hace una fibroroncoscopia que muestra algunos estigmas de sangrado en el lóbulo superior o el segmento anterior del lóbulo superior y miren ustedes la placa de tórax en horas presenta opacidades parenquimatosas de ocupación alveolar en ambos cuadrantes una reflexión importante pues desde el punto de vista clínico cuando uno se le llena un alveolo en horas o es sangre o es agua probablemente asociado a hemoptisis estábamos pensando en la posibilidad de una hemorragia alveolar en la gasimetría pues lo que se observa es una hipoxemia con hiperlactatemia y desaturación que corresponde a una hipoxemia manejada por Sean a través digamos de un llenamiento alveolar rápido la paciente se traslada a UCI se inicia plasmaféresis y se hacen los diagnósticos diferenciales de un edema agudo de pulmón versus una hemorragia alveolar pero dado que persiste una anemización probablemente se hace más probable el diagnóstico de hemorragia alveolar miren ustedes como la hemoglobina baja en el tiempo aquí hay una transfusión en el último dato del 9 y persiste la trombocitopenia luego hay un aumento de la que traslada una transfusión nos llamaba la atención nos llamó la atención que en un frótis de sangre periférica aparecen esquistocitos probablemente como reflejo de una anemia hemolítica microangiopática que no correspondía desde nuestra óptica a una anemia hemolítica probablemente autoinmune en un paciente con una actividad lúpica con compromiso en el sistema nervioso central y compromiso pulmonar esto hace que pensemos que probablemente se presenta una complicación asociada a un lupus que venía siendo tratado de manera adecuada pedimos un perfil de hemólisis y nos encontramos que efectivamente una ley de H aumentada pero en los CUMs negativos y una aptoglobina consumida como un reflejo de un proceso de hemólisis intravascular entonces cuando tenemos presencia de esquistocitos un CUMs negativo una aptoglobina consumida y una anemia pues empezamos a pensar en una microangiopatía trombótica que se presenta como complicación de una conectivopatía que la paciente ya tenía endocicada y se piden estudios de autoinmunidad y ADAMS 13 pensando en el diagnóstico diferencial ya de microangiopatía trombótica miren ustedes como nos llamó mucho la atención que en el estudio de inmunología tenía mayor compromiso del C3 consumo del complemento de la presión C3 del complemento que en el C4 eso implicaría una actividad de la vía alterna del complemento más que de la vía común por antígeno anticuerpo tenía un lupus y una ADAMS 13 de 86 probablemente teníamos una microangiopatía trombótica que no era una PTT que no era un síndrome hemolítico STEC y probablemente estaba frente a una alteración en el complemento que se desencadenó a partir de una conectiopatía y así es como empezamos digamos a encontrar pacientes particulares en el cual la enfermedad base se complica y el cuadro clínico corresponde a una MAC agregada en este caso a un lupus eritematoso sistémico entonces con esto un poco la introducción es si no hay un alto nivel de sospecha y si no empezamos a hacer un diagnóstico diferencial más amplio en este tipo de entidades probablemente se nos van a pasar pacientes como lo dije al inicio de la presentación que tienen manejos específicos en algunas entidades y esto es como la trombocitopenia es un elemento usual en cuidado intensivo y determina pronóstico este es un paper publicado en 2019 por el grupo canadiense en el cual se trata de comparar pacientes con y si trombocitopenia a través de un puntaje de propensión es decir apareados por un puntaje de propensión y fíjense como la trombocitopenia en cuidado intensivo se asocia a requerimientos de vasopresor y uso de ventilación mecánica es decir a disfunción cardiovascular y pulmonar y la mejoría de las plaquetas en el tiempo se asocia a mejoría de esta disfunción orgánica y es así como la trombocitopenia problema usual tiene una mortalidad atribuible y es lineal en el tiempo a mayor trombocitopenia mayor mortalidad es decir es frecuente ver pacientes trombocitopénicos es frecuente que la trombocitopenia se asocie a disfunción orgánica y esos dos elementos determinan un aumento de la mortalidad en paciente crítico en este caso en paciente séptico entonces entramos en el mundo de las emergencias hematológicas en el que hace unos años personalmente cuando uno veía un paciente trombocitopenico y con disfunción orgánica casi que se quedaba con un diagnóstico de coagulación intravascular diseminada y eventualmente una toxicidad por heparina o algún otro medicamento y ya era introducir todas estas urgencias hematológicas empezamos a ver una cantidad de patologías dentro de las cuales como se observa en el recuadro tenemos las microencepatías trombóticas tenemos obviamente la población intervascular diseminada y algunas entidades específicas que nos obligan a ir un poco más allá en el diagnóstico diferencial de este grupo de pacientes entonces yendo de lo general a lo particular este síndrome clínico y digo síndrome porque las microencepatías son un síndrome clínico conformado por enfermedades específicas o algunas complicaciones sobre comorbilidades previas tienes un conjunto de entidades de teología diversa que se caracterizan por un daño microvascular y tienen tres características fundamentales una anemia amolítica microangiopática donde los esquistocitos son la manifestación más importante una trombocitopenia y una disfunción orgánica y probablemente estos tres elementos se conjugan para un aumento de la mortalidad y una altísima mortalidad asociado a algunos de estos pacientes y este es el escenario de las microangiopatías trombóticas fíjense ustedes que dentro de un gran universo tenemos entidades específicas dentro de las cuales está el síndrome hemolítico urémico mediado por toxina shiga el síndrome hemolítico urémico atípico también tenemos la púrpura trombocitopenica trombótica pero en el intermedio tenemos una gran cantidad de patología frecuente como son la malignidad como las autoinmunes que pueden complicarse con elementos asociados a mal y es en el gran escenario donde vale la pena empezar a tener los diagnósticos diferenciales para identificar mat primarias o microangiopatías asociadas con otro tipo de diagnósticos como las conectiopatías o las malignidades ¿cómo se clasifican habitualmente las microangiopatías trombóticas? pues hay una clasificación que son primarias hereditarias que básicamente tienen que ver o con alteraciones en la AMS-13 es decir en la multímero de von Willenbrand la proteasa de von Willenbrand alteraciones en el complemento en la coagulación y las microangiopatías primarias adquiridas que básicamente son más o menos el mismo espectro que estaría por anticuerpos anti-AMS-13 que es una proteasa que degrada los multímeros de von Willenbrand impidiendo que ese multímero de von Willenbrand presente agregación plaquetaria asociada a la toxina shiga mediada por drogas o alteraciones en el complemento poco mirándolo desde el punto está práctico uno tendría microangiopatías primarias y secundarias que es el digamos el terreno clínico que nosotros manejamos las primarias puede ser un síndrome hemolítico asociado a la infección que habitualmente era más de niños pediátricos en este momento lo vemos en adultos síndrome hemolítico urémico atípico que tiene generalmente asociado algunas mutaciones en el complemento que hace que se active la vía alterna del complemento y una púrpura trombocitopénica que puede ser idiopática por alteración de la producción de ADAMS 13 o la generación de anticuerpos que inhiben la acción de la ADAMS 13 y en ese terreno también tenemos las microangiopatías secundarias que se adicionan o se añaden a fármacos o a patologías previas como el caso de nuestro paciente a un lupus eritematoso sistémico y ese es un poco el escenario en el cual se presenta pero clínicamente y la presentación clínica sigue siendo la trombocitopenia la disfunción orgánica ¿cierto? y probablemente el aumento de la mortalidad asociado a este cuadro cuando vamos a revisar la historia encontramos el primer reporte en el año 1924 el doctor Moscovic que aparece dice en la diapositiva habla de una descripción de una paciente muy joven de algo más de 20 años que tiene un cuadro muy parecido a lo que en este momento entendemos como una púrpura trombocitopenica trombótica y la paciente fallece y él habla de una entidad poderosa que tiene posibilidades aglutinantes y hemolíticas y en ese momento la mortalidad era alrededor del 90% casi que hace hasta hace unos 20-25 años la mortalidad en algunas de estas entidades estaba alrededor del 90% ahora en promedio es alrededor del 20% de acuerdo al entendimiento fisiopatológico y a las propuestas terapéuticas el desbuto está fisiopatológico yendo de lo general o particular podemos restringir digamos la fisiopatología a las entidades primarias y en principio tendríamos la PTT y hablaríamos de la PTT y la relación clara entre la PTT y la presencia o la inhibición de la AMS-13 esta proteasa es una metaloproteinasa tiene como función degradarlos del multímero de Von Willenbrand a monómeros de Von Willenbrand cuando esta AMS-13 no se produce lo cual es inusual o se inhibe por anticuerpos hace que estos multímeros de Von Willenbrand tienen agregación plaquetaria microtrombosis vascular y anemia hemolítica microangiopática donde como observan ustedes en las flechas los esquistocitos o fragmentos de glóbulos rojos son la manifestación principal de este cuadro clínico como microangiopatía y como fenómeno patofisiológico de hemólisis por otro lado tenemos el síndrome hemorítico asociado a toxina toxina shiga o E. coli enterogénica donde los pediatras tienen una mayor experiencia se presenta más en niños pero en adultos lo vemos con alguna frecuencia esta toxina se presenta en brotes los cuales parece ser que esta toxina se une a los podocitos y el endotelio a las ceramidas y produce activación de la factor tisular y agregación plaquetaria también con cuadros microtombóticos asociados especialmente a falla renal esta entidad la mortalidad tribulis no es tan importante como las otras entidades y por otro lado empieza el complemento a jugar un papel muy importante miren ustedes como usualmente tenemos la vía clásica la vía lectina y la vía alterna del complemento esta vía alterna del complemento tiene un interés especial porque parece estar activada de manera permanente a través de la C3 convertaza es por eso que nuestro paciente el consumo de C3 sin que haya consumo de C4 hace pensar que estuviera más activa la vía alterna del complemento normalmente esta vía alterna del complemento está inhibida o regulada por algunos factores que lo van a ver en la literatura el factor H el factor I la trombomodulina cuando alguno de estos factores no se produce o se produce de manera insuficiente se genera un aumento o una activación exagerada de este complemento y esta activación exagerada del complemento genera un complejo de ataque a la membrana y este complejo de ataque a la membrana pues genera una lesión endotelial una disfunción orgánica y una activación de una coagulación que se manifiesta con la disfunción orgánica y con microtrombosis vascular y la anemia hemolítica microantipática característica un poco como esto miren ustedes una gran cantidad de entidades autoinmunidad puede ser una de ellas que produce una mayor activación del complemento y si los elementos que regulan esta cascada no son suficientes o se producen de manera inadecuada pues se genera toda una activación o una amplificación no controlada con daño endotelial con activación plaquetaria con generación de trombina y obviamente el cuadro característico de las microangiopatías trombóticos entonces en ese orden de ideas yendo de general a lo particular partimos de la base de una triada diagnóstica partimos de la base de un es un universo gigantesco vamos yendo a ya a las entidades primarias y como es algunas propuestas diagnósticas para tratar de diferenciar e identificar cuadros clínicos específicos que como dije inicialmente tienen manejos que pueden mejorar la sobrevida de nuestros pacientes entonces lo primero es altísimo nivel de sospecha entonces el primer elemento fundamental sería paciente que llegue con disfunción orgánica ¿cuál disfunción orgánica? la que sea gastrointestinal renal hematológica sistema nervioso central una depresión un delirium es una disfunción orgánica si esa disfunción orgánica se asocia con trombocitopenia empezamos a configurar ya un cuadro clínico que puede estar o ser compatible y empezar a pensar en que es probable que este paciente tenga un elemento digamos asociado a una micro en la depresión trombótica si además de eso tenemos un perfil de hemólisis con LDH aumentada presencia de esquistocitos aptoglobina consumida un KUMS negativo lo cual implica que la autoinmunidad no es el mecanismo fundamental de hemólisis y unos test de coagulación dentro de rangos normales probablemente para hacer el diagnóstico diferencial de una población intrascular diseminada donde el TTI y el PTT generalmente están comprometidos empezamos a configurar un cuadro de una microangiopatía trombótica miren ustedes como hace algún tiempo los intensivistas empezamos a notar que probablemente teníamos que involucrarnos en el diagnóstico diferencial de estas entidades y es así como con el aval de la AMSI publicado en nuestra revista de cuidado crítico hemos hecho un especial tal vez fue de los primeros consensos en el mundo en el cual los intensivistas abordaron el tema de la microangiopatía trombótica un poco con la misma filosofía que les comento desde la trombocitopenia y desde la disfunción orgánica obviamente teniendo en cuenta la comorbilidad los fármacos el embarazo las infecciones que pueden estar asociadas para diferenciar una MAC primaria y una MAC sobreagregada a una patología previa cuando yo tengo una entidad que no es usual muchas veces desde mi punto de vista como clínico lo primero que tengo que decir es que no tiene para llegar a pensar en lo más inusual que es lo que tiene entonces descartamos una población intrascular diseminada descartamos elementos oprimunes a través de unos test negativos miramos si el paciente tiene drogas que puedan asociarse con trombolitopenia como la heparina y si todo esto es negativo pues llegaríamos ya al extremo de pensar en las microangiopatías primarias en las cuales básicamente son las tres entidades que abordamos desde el punto de vista fisiopatológico y pensaríamos que si le pedimos un ADAMS 13 y está menor del 10% estaría a favor de una púrpura trombocitopénica trombótica si tiene una toxina positiva probablemente estamos hablando del famoso STEC o asociado a enterotoxina y si no es positiva ninguna de las dos probablemente estemos frente a un síndrome hemorítico-urénico atípico a partir de lo general llegando a lo particular ya hablando de entidades específicas que sean las MAD primarias clasificadas de acuerdo a lo que ustedes ven en la diapositiva ya entrando un poco al pensar en el diagnóstico porque es tan importante pensar en la MAD primaria probablemente porque el uso de la plasma féresis temprana es lo que ha cambiado el pronóstico en la mayor parte de los pacientes entonces si yo pienso en una MAD primaria probablemente ya estoy pensando en llamar al lefrólogo conversar con el lefrólogo y sentarnos para iniciar una plasma féresis y aquí hay una cosa interesantísima uno de los temores que tenemos los clínicos es decir si ya iniciamos plasma féresis ¿para qué pedir a AMS-13 dado que después de la plasma féresis no parece ser diagnóstico? es un paper publicado ya hace algún tiempo en la revista transfusion en la cual miren ustedes que incluso después de la después de la de la tercera plasma féresis ¿cierto? todavía el rendimiento del AMS-13 es alrededor del 83% entonces ya vamos a restringirnos un poco algunas reflexiones en relación sobre el diagnóstico de la púrpura estrombótica y mediatrombótica a través de la sustitución de AMS-13 y teniendo un AMS-13 con una actividad menor del 10% en algunos lugares es imposible pedir AMS-13 entonces recurrimos a algunos puntajes clínicos algunos constructos clínicos que nos permiten sospechar que estamos frente a una púrpura trombocitopénica trombótica es decir ya yendo desde lo general pasando por las primarias ya restringiendo nuestro análisis a la PTT o púrpura trombocitopénica trombótica y así como el PLACMI score fue validado y publicado en Hematology en abril del 2017 conformado por elementos muy sencillos cada uno dando un punto como son lo que ustedes observan variable de hemólisis en no tener cáncer trombocitopenia y algunos elementos quedan 6 puntos miren ustedes como el área bajo la curva es muy importante es decir la capacidad discriminativa tanto en la validación como en la derivación es importante miren como la asociación con mortalidad es importante y es lineal a medida que el PLASMIC score es mayor la sobrevida es menor o la mortalidad es mayor tratando un poco de tener constructos clínicos que nos permiten sospechar el diagnóstico de púrpura trombocitopénica trombótica la sospecha clínica de púrpura es importante habitualmente casi que uno cuando yo me formé uno decía la PTT es neurológica búsquela con cambios en sistema nervioso central y digamos que el síndrome hemolítico es falla renal y búsquelo con cambios o disfunciones en queratinina y es así como se ha hablado de patrones neurológicos asociados a púrpura trombocitopénica en la era precapalizumab este trabajo trata de mirar algunos clústeres de presentación clínica en lo cual habla de tres clústeres de presentaciones asociados a disfunción neurológica o cerebral algunos caracterizados por los dores de cabeza otros por anormalidades en caminar la marcha y otros asociados a delirio probablemente con diferentes impactos en la mortalidad miren ustedes como clúster uno está más asociado con dolores de cabeza el clúster dos más asociados con síndrome cerebelar alteraciones de la marcha el clúster tres más asociados con alteraciones de la conciencia con mortalidades atribuibles diferentes puede ser que el clúster tres tenía una mayor mortalidad pero resulta que el escenario de la PTT es mucho más que eso y es algo como esto no solamente disfunción neurológica tenemos disfunción renal tenemos disfunción hepática tenemos hipercoagulabilidad pancreatitis es decir cualquier disfunción orgánica obviamente aquí vemos la presencia de esquistocitos cambios dermatológicos puede hacernos sospechar que tenga una púrpura trombocitopenica tromboteca y toda esta sospecha clínica es importante porque la toma de decisión de inicio de plasmaférensis es fundamental en el abordaje terapéutico y en el cambio del pronóstico en este grupo de pacientes entonces digamos ya teniendo estos diagnósticos diferenciales y este abordaje ¿cómo sería el tratamiento propuesto? pues el tratamiento propuesto es una respuesta al planteamiento fisiopatológico aquí tenemos digamos la fisiología normal y la fisiopatología de la púrpura trombocitopenia trombótica en el cual hay un multímero de AMS-13 por la inhibición ¿cierto? y la agregación plaquetaria luego el tratamiento debería tener varios componentes por un lado remover los anticuerpos que inhiben el AMS-13 y dar AMS-13 y por el otro lado inhibir la producción de anticuerpos a través de la inmunosupresión y si además puedo alterar o impedir la agregación plaquetaria estaría impactando la enfermedad desde tres puntos diferentes por un lado removiendo anticuerpos y dando AMS-13 por otro lado impidiendo que se produzcan anticuerpos y por el otro lado impidiendo o evitando la agregación plaquetaria que genera la microtrombosis vascular la isquemia orgánica y la disfunción orgánica y es un poco lo que se hace entonces si yo pienso que tengo una púrpura trombocitopenia trombótica o una microangiopatía trombótica que no tengo diagnóstico mientras recibo el AMS-13 ¿qué hago? inicio esteroides e inicio plasmaféricis y todo el diagnóstico diferencial desde el punto de vista de severidad del compromiso orgánico entonces cuando vemos la evidencia de cada una de las intervenciones empezamos obviamente por la plasmaférez y toca ir hasta el año 1991 el grupo canadiense con solo 100 pacientes pudo demostrar que miren el cambio en la proporción de sobrevida entre los pacientes que recibían recambio plasmático versus infusión plasmática que como dije anteriormente tiene como objetivo dar a AMS-13 pero no remueve los anticuerpos tienen ustedes aquí las mortalidades diferenciales como la mortalidad bajó de manera importante y tuvo un impacto probablemente en el cambio de la historia natural de esta entidad pues la evidencia de la plasmaférez es sólida y la evidencia de la plasmaférez tiene que ver mucho con el tiempo de inicio y con el altísimo nivel de sospecha en pacientes que muchas veces llevan cuadro clínico un poco confuso por otro lado tenemos los esteroides y la discusión es si damos altas dosis o bajas dosis o pulsos de esteroides este es de uno de los papers que demuestra que al noveno día el dar dosis estándar de esteroides versus pulsos de esteroides parece no marcar alguna diferencia lo mismo que en la mortalidad es así como que la recomendación básicamente es iniciar dosis de esteroides de un miligramos por kilo y si el paciente pues reviste una gravedad específica es muy severo el compromiso podríamos en ese grupo específico utilizar altas dosis de esteroides como por un lado entonces estamos dando a AMS-13 removiendo anticuerpos por el otro lado estamos inmunosuprimiendo el paciente evitando la producción de anticuerpos ante a AMS-13 y se ha adicionado últimamente la utilidad del rituximab como un elemento que tiene que ver con la producción de anticuerpos a través de los linfocitos B miren ustedes aquí es una serie en la cual vemos una gran cantidad de estudios donde llama la atención el escaso número de pacientes y donde los porcentajes de remisión pues son muy variados y donde quedan muchas dudas en qué momento podríamos iniciar el rituximab tratando de apoyar o impulsar los esteroides inhibiendo a los linfocitos B en esa producción de autoanticuerpos que generarían la inhibición de AMS-13 y la agregación plaquetaria a través de la interacción con los mortímeros de bombiles y por otro lado hemos llegado a la medicina de precisión donde empezamos a identificar rasgos tratables y aquí es donde empiezan a ser importantes los diagnósticos diferenciales esta es simplemente una mnemotecnia donde ya tenemos que hablar de fenotipos de subfenotipos de endotipos y rasgos tratables esos rasgos tratables son muy importantes porque son específicos en la fisiopatología de una enfermedad que estemos tratando y aquí es donde empezamos a mirar cómo empieza el Kaplasisumab a ser una patología o una abordaje farmacológico de un rasgo tratable es decir aquí vemos la fisiopatología donde vemos los multímeros de bombilembra donde está el AMS-13 impide su acción y vemos aquí cómo se genera una agregación plaquetaria el Kaplasisumab se une al dominio A1 del multímero de bombilembra como rasgo tratable impidiendo la elongación e impidiendo la agregación plaquetaria inhibiendo la microtrombosis y obviamente el daño organodistal aquí ya hay un abordaje específico en una entidad específica donde adicionamos a todo el abordaje general un tratamiento que va dirigido hacia un rasgo tratado y es así como el uso del Kaplasisumab viene soportado ya por estudios fase 2 y fase 3 publicado recientemente en el New England Journal este estudio no voy a hablar de dos estudios fundamentales el estudio TITAN publicado en el 2016 con 36 pacientes en cada grupo comparada Kaplasisumab con placebo es un estudio fase 2 que tiene como desenlace primario de la recuperación del recuento de plaquetas y vemos como la proporción de pacientes sin normalización del recuento de plaquetas es mayor en el grupo placebo comparado con el grupo de Kaplasisumab miren ustedes como vemos aquí el tiempo de respuesta es mucho menor en el grupo de Kaplasisumab versus el grupo placebo en términos de la respuesta y el recuento plaquetal y además hay menor número de exacerbaciones de púrpura trombotor de trombótica durante el manejo con Kaplasisumab es importante tener en cuenta que las exacerbaciones y la evolución clínica está de la mano de los niveles de AMS3 es decir la inmunosupresión impidiendo que haciendo que la AMS3 pueda retomar niveles mayores es muy importante y son elementos sumatorios cuando tenemos una AMS3 de por debajo del 10% son más frecuentes las recaídas y son más frecuentes las recaídas y las recurrencias en este grupo de pacientes obviamente los efectos colaterales pueden ser asociados a sangrados de algunos eventos de sangrado no muy importantes fueron presentes en el estudio titán a partir de ese estudio se destina el funcio fase 3 que es el estudio de Hércules con un mayor número de pacientes y obviamente buscando desenlaces pragmáticos miren ustedes ya tenemos diferencias en el tiempo de normalización de las plaquetas miren ustedes ya un desenlace compuesto tiene que ver con muerte recurrencia eventos tromboembólicos a favor de la participación del CAPLAS y sumar y nuevamente hacen referencia a los niveles bajos de ADAMS 13 y los altos niveles de recurrencia es decir seguir estos pacientes diagnosticarlos con ADAMS 13 y seguirlos en el tiempo es muy importante porque los niveles por debajo del 10% persistente pueden predecir recaídas o recurrencias importantes en este grupo de pacientes y obviamente los efectos colaterales son importantes el CAPLAS tiene una ventaja fundamental y es que parece que su acción es muy importante y muy rápida aquí tenemos una manera de medir las acciones con ristocetina la mayor parte de los pacientes a las 24 ya tienen mi división pero miren ustedes cuando se compara la una a la hora número 1 y a la hora 3 casi que casi todos los pacientes ya tienen una acción importante luego el tiempo parece ser un elemento fundamental también en la inhibición de las plaquetas y la inhibición de la microtrombosis algunos estudios observacionales han tratado de evaluar el rituximab no como rescate sino como manejo inicial y aquí hay algunas controversias obviamente a partir de estudios observacionales este es un estudio francés que utiliza el rituximab de entrada para pacientes que tienen un score francés que es el score de copo que básicamente combina las plaquetas y la creatinina y en este inicia en los pacientes que tienen un score por encima de 2 inicia de manera simultánea terapia triple realmente es cuádruple caplazizumab esteroides rituximab y plasmaferesis comparando con pacientes sin rituximab una terapia triple versus una corte histórica iniciando el rituximab de entrada y tienen algunas ventajas en términos del recuento plaquetario miren ustedes algunas ventajas sin desenlaces compuestos obviamente estamos hablando que esta terapia triple se compara con una corte histórico con todos los sesgos que puede tener un estudio observacional y comparar con pacientes que fueron tratados en otro momento muchas veces con estos estándares de cuidado con algunos efectos colaterales y alguna experiencia en el mundo real es una experiencia de los grupos españoles que también trata de evaluar corte con caplazizumab y sin caplazizumab y evalúa también el papel de rituximab simplemente para no extenderme concluye que es importante el inicio del caplazizumab pero y concluye que también es importante el inicio temprano del caplazizumab para decir que se iniciaron los primeros tres días de síntomas pareció tener un resultado mayor que un inicio posterior y en este grupo de pacientes específicamente la adición de rituximab no pareció generar un digamos ventajas adicionales en términos de los desenvases digamos que un poco mirando ya cerrando el tema es importante ante el alto nivel de sospecha el inicio de la plasma férisis el inicio de los esteroides y el inicio de anticuerpos monoclonales dentro de los cuales está el vial rituximab y obviamente el caplazizumab recomendado en este momento de manera fuerte por los dos trabajos principalmente fase 2 y fase 3 del New England Journal que ya he compartido con ustedes y para terminar un desenlace pragmático es cómo vemos los intensivistas esto de las microagipatías trombóticas dos papers del grupo de Azuley en el cual miren ustedes comparan cómo llegan a cuidado intensivo qué vemos nosotros en cuidado intensivo este es un grupo de las causas y riesgos factores de riesgo y muerte en pacientes con microangiopatías trombóticas 48 vivos 48 muertos vemos aquí miren ustedes las causas vemos idiopáticas vemos infecciones vemos enfermedad del colágeno vemos sida vemos cáncer vemos una gran cantidad de pacientes pero nuevamente miren ustedes cómo el recambio plasmático en un grupo pragmático de pacientes con múltiples etiologías se asoció a un factor protector pacientes que intercambian el plasma o sea este plasmaféricis parece determinar sobrevivir es decir el alto nivel de sospecha y el inicio de plasmaféricis de manera temprana pensando en este grupo de pacientes probablemente cambia el pronóstico de la mayor parte de los pacientes y en el caso de que el paciente no tenga una PETT probablemente suspende al plasmaféricis y se inicia un manejo que puede tener otras entidades específicas como el ecumizumab el atípico y otras entidades particulares y aquí vemos comparando la PETT que responde versus no responde pues vemos lo mismo aquí las plaquetas son un elemento importante en medición de quien responde y quien no responde y obviamente la disfunción orgánica para nosotros los intensivistas con un score dinámico como el SOFA permite seguir pacientes que requieren soporte orgánico específico y que permiten diferenciar responde versus no responde nuevamente como en el paper pasado la disfunción cardiovascular parece asociarse a un desenlace importante en términos de aumento de la mortalidad como conclusión simplemente quería hacer énfasis en el trabajo multidisciplinario que debe haber en las unidades de ecuatoria desde el punto de vista donde el nefrólogo donde el hematólogo son digamos interconsultantes obligatorios la aparición de anemia hemolítica y tromboitopenia obliga a pensar no quiere decir que todo lo tenga probablemente muchos no lo van a tener pero pensar la micronegiopatía es una urgencia médica el diagnóstico es difícil y si no tenemos un altísimo nivel de sospecha probablemente no iniciamos plasma feris en este caso el cambio de la historia natural y probablemente no llegamos a entidades particulares como la PTT o el síndrome hemolítico herénico atípico que tienen manejos específicos ya con rasgos tratables que es una característica de la medicina en precisión podría terminar con una frase Moscovi en 1924 y aquí sí que es importante que aquí no se trata de enfermedades se trata de pacientes en donde el diagnóstico diferencial el abordaje particular y el alto nivel de sospecha en disculpa en la repetición es importante para poder hacer un abordaje y eventualmente un tratamiento específico les agradezco muchísimo su atención gracias a Sanofi a la AMSI y a todos los colegas que se han trasnochado compartiendo este tema esta noche un abrazo a todos bueno doctor Guillermo mil gracias por su presentación yo creo que podemos dar paso a nuestros asistentes de hoy para que por favor nos compartan sus dudas sus inquietudes a través de los medios aquí el chat pero yo quisiera preguntarle una cosa doctor y es mientras se animan el resto de sus colegas y es el tiempo de estancia en la UCI que es lo que lo determina en qué momento deben salir de la UCI ya a una hospitalización en piso que es cuál es ese determinante allí eso es Camilo es una muy buena pregunta y probablemente no tengo la respuesta uno podría decir que el promedio de plasma féresis podría determinar la estancia en UCI pero casi que la estancia en UCI está determinada por la reversibilidad de la disfunción orgánica aguda en términos digamos la disfunción renal del reemplazo renal si se requiere de la soporte pulmonar lo que sí está demostrado es que el inicio temprano de plasma féresis y el inicio temprano inclusive del caplazizumab es costo efectivo en términos de la reducción de estancia en cuidado intensivo y la disminución de las exacerbaciones definidas como aquellas que se prenden los primeros 30 días pero digamos tiempo promedio es muy difícil de definir porque depende definitivamente digamos de la evolución orgánica y como lo mostraba yo en el último en el último paper ese delta de SOFA que implica cómo se mueve la disfunción orgánica lo que determina la disminución del soporte orgánico en este grupo de pacientes bueno mil gracias doctor Guillermo y aquí está levantando la mano el doctor Juan Martínez doctor Juan Martínez quiere abrir su micrófono hola muy buenas noches profesor Guillermo me da mi placer saludarlo y escucharlo siempre en sus charlas que son muy productivas dentro de dentro de los diagnósticos diferenciales sobre todo en los que trabajamos en los servicios de urgencias y cuidado intensivo al mismo tiempo vemos que muchas de las patologías que pueden ser diagnósticos diferenciales tienen la presencia de endoteliopatía y cuando nosotros vemos el extendido de sangre periférico podemos ver cierto porcentaje cierto nivel de esquistocitos existe probablemente algún trabajo o alguna consideración en cuántos esquistocitos debemos tener en cuenta para pensar que estamos ante una micro engeopatía trombótica porque con ocasiones vemos una cruz de esquistocitos dos cruz de esquistocitos y nuestro paciente realmente nos está cruzando con una patología crítica entonces ¿puede haber alguna consideración en cuanto a la presencia de esquistocitos y cuántos deberíamos tener en cuenta? Es una buena pregunta de hecho muchas veces pasa lo contrario los buscamos de manera sistemática y hasta en el tercer extendido de sangre lo encontramos no ya hablan de 1% de esquistocitos ya es importante lo que pasa es que estoy de acuerdo con usted doctor Martínez en que como hallazgo aislado no habla una coagulación intravascular diseminada puede tener esquistocitos o sea finalmente el esquistocitos lo único que nos está diciendo es un preso microangiopático en el cual hay destrucción de eritrocitos asociado a una trombosis microvascular ahora bien tocaría conformar todo el constructo clínico de disfunción orgánica y el contexto pero digamos los esquistocitos el solo hallarlos ya es importante pero toca contextualizarlos y estoy de acuerdo con usted que nosotros los intensivistas con mucha frecuente vemos patologías en las cuales el componente microvascular el componente escéptico probablemente va a tener o puede llegar a tener a través de una serie de esquistocitos de microimpetria trombótica pero repito que es el constructo clínico es todo el cuadro clínico en el cual es la difusión orgánica es el consumo de autoglobina es todo este cuento que hace que no de manera aislada sino asociado nos permita sospechar en este síndrome clínico bueno y aquí también tenemos una pregunta por el chat del doctor Guillermo Pinzón que le surge la siguiente entidad y es que una de las preguntas en trombocitopenia inicialmente es el uso de los esteroides en este escenario específico de PTT ¿alguna recomendación sobre el uso en cuanto al inicio cuál es el tipo la pregunta es buena digamos que las recomendaciones de la sociedad de hematología básicamente es un milión por kilo de prensa al tiempo que iniciamos que yo sospecho PTT es iniciar plasmaféresis o jalaca plasizumab antes de la plasmaféresis ¿cierto? y luego esteroides a un miligramo por kilo algunos recomiendan con nivel de evidencia no muy importante pulsar los pacientes si la presentación clínica es muy severa en términos de la difusión orgánica por eso la graduación de la severidad puede tener un papel pero un poco las recomendaciones son esas en general la evidencia que soporta el uso de esteroides es débil es débil en términos de ensayos clínicos controlados probablemente no va a haber porque ya forman parte de la terapia médica usual y ya pues establece grupos controles en este tipo de patologías específicamente es complejo bueno muchísimas gracias doctor Guillermo no sé si alguien más quisiera hacer alguna pregunta puede levantar la mano o abrir su micrófono y hacerla al aire de una vez el doctor Moisés Torres tiene una pregunta no sé doctor Moisés si quiere abrir el micrófono y hacerla al aire creo que está escribiendo si siéntase con la libertad de escribir y cualquier cosa si yo no sé Camilo contesta lo escuchamos doctor Torres yo no yo no oigo y ya lo tenemos con el micrófono abierto doctor Torres adelante no tengo audio ya ya lo escuchamos ya lo escuchamos si me están escuchando bueno gracias doctor muchas gracias por su charla le hablo acá un antiguo alumno que hizo medicina interna en Bogotá pero ya yo estoy como intensivista acá en Medellín yo quería hacerle una pregunta en el caso de sospecha de una PTT yo puedo solicitar una actividad de la Adams 13 si yo tengo una actividad que está por encima del 10% en donde pueda yo tener la alta sospecha es decir puedo tener una actividad de 50 o 75% si yo tengo una alta sospecha ¿tiene indicación hacer un segundo examen de chequeo de la Adams 13? pues la verdad doctor en la mayor parte de las vías si usted tiene una Adams 13 por encima del 50% no tiene una PTT o sea te haría un diagnóstico diferencial por ejemplo en un síndrome memorístico herémico atípico o sea en general el el por encima del 50 60% casi que descartaría la presencia de un pulpo de trombología trombótica por los mecanismos fisiopatólogos que hemos comentado bueno yo le agradezco es que en las instituciones donde trabajamos es una institución con centro hematológico y dada la casualidad recibí un paciente con una alta sospecha con un examen inicial de 57% y un examen de control porque la alta sospecha sugestiva de todo el grupo intensivista y dematólogo decidimos hacer un segundo control y ese segundo control pues realmente el nivel inicial nos dejó sorprendido de ser 57% y ese control fue ya menor del 10% por eso le pregunto pero no sabía que si era necesario hacer un segundo testeo del Adams 13 es un buen punto doctor ahí pues tocaría hablar del control de calidad del test ¿no? pero porque la alta sospecha clínica en general pues cuando uno ve clínicamente las micro angiopatías trombóticas no hay nada patoneumónico de una o de otra ¿no? un síndrome hemorítico grémico atípico puede ser indistinguible clínicamente una PTT ¿cierto? entonces probablemente es difícil establecer o cuantificar la probabilidad pre-test lo que usted dice es muy interesante tocaría mirarlo pero en general lo que yo le digo es lo que conforman las guías en relación con la exclusión pero obviamente habrá casos particulares y interesante su experiencia mi doctor muchas gracias por compartirla yo quisiera compartir con ustedes algo al respecto y es que por ejemplo en otros países si hay mucha sospecha por ejemplo y ya tiene un antecedente porque empiezan a hacer alguna manifestación de cefalea o alguna otra cosa o que empiezan apenas a hacer una disminución del recuento plaquetario y ya han por ejemplo tenido un diagnóstico previo de PTT pueden estar considerando que es una una recaída de la enfermedad también y la pregunta doctor Moisés en su caso es quien sabe y tal vez usted nos pueda compartir si habían pronto hecho algún tipo de intervención previa antes de ese primer examen de Adams 13 de Adams 13 de hecho cuando hablamos de recaídas también se asocia con niveles de Adams 13 por debajo de 10 de hecho cuando en los trabajos del Tintán y el trabajo de Hércules se hacen énfasis al monitoreo de Adams 13 durante por lo menos una vez a la semana tratando de establecer alto riesgo de recaídas por el de Adams 13 pero bueno interesantísimo yo creo que de eso estamos aprendiendo y probablemente son casos excepcionales donde la probabilidad pretes y es por lo que dice Camilo el antecedente previo puede jugar un papel fundamental en repetir un examen yo les comparto un poco este fue un caso muy parecido al que usted presentó una chica joven como de 37 años que inició o debutó con síntomas algunos síntomas neurológicas y posteriormente algo de difusión orgánica con componente renal y el componente hematológico con algo de elevación de las de las bilirruinas todo por la un poco de anemia hemolítica pero la alta sospecha de esto con todos los exámenes que usted decía de esquistocitos en el extendido de sangre periférica finalmente fue tan alta la sospecha que nosotros decidimos hacerle un segundo test de Adams 13 porque todo daba y apuntaba hacia allá los ANAS negativos el COMS negativo todo lo demás negativo es más estábamos sospechando una enterotoxigénica hicimos estudio para descartar que no tuviera una chiguela una E. coli porque la señora sí presentó también dolor abdominal y algo de diarrea pero no era desde el punto de vista infeccioso el coproscópico no mostraba una colitis que hiciera sospechar algo y en esto fue lo que nos llamó la atención que inicialmente el Adams 13 fue como de 57% y en el control posterior ya fue menor del 10% entonces corroboramos eso y esa paciente presentó un deterioro neurológico que tocó intubarla estando en la UC tocó intubarla y ahí de una vez empezamos la sesión en plan Mofares y finalmente la paciente pudo salir adelante por eso es la pregunta porque es que no sabemos si tenemos la sospecha y tenemos un determinado número un determinado valor de actividad del Adams 13 y más adelante lo vemos más y ese delta de disminución ya puede hacer o corroborar el diagnóstico de la PTT si y ahí tal vez lo único que le faltaría y lo que es muy difícil en nuestro medio es hacer la medición de los autoanticuerpos pues si ya es difícil tener la medición de los niveles de Adams 13 pues aún lo más difícil son la medición de los autoanticuerpos que eso corroboraría ya el diagnóstico yo tengo una última pregunta que aquí nos hacen y es que si es necesario la vacunación para encapsulados previo al manejo como se harían en el eculizumab aquí por el mecanismo de acción del medicamento doctor Vladimir no es necesario porque ese es el por el tipo de mecanismo de acción que tiene el eculizumab que es alterar la vía el complemento que estaría indicado por eso el manejo de la vacunación contra los encapsulados ese no es el caso del caplazizumab y bueno yo creo que doctor Guillermo se nos acaba el espacio destinado para su presentación y las preguntas yo creo que con esto pudiéramos dar cierre a su intervención yo le agradezco por su tiempo su disposición por su buena presentación y quisiera dar entonces paso a la presentación de Marta desde la fundación de pacientes de enfermedades huérfanes doctor Guillermo muchas gracias doctor Camilo muchas gracias Marta bienvenida nuevamente quiero hacer énfasis en que aquí los pacientes dejan de ser pacientes para ser digamos entidades activas en el manejo de este grupo de patologías y felicito a Marta por todo lo que ha hecho bueno a ustedes muchas gracias por su paciencia una feliz noche a todos muchas gracias doctor Guillermo gracias Marta mil gracias a usted también por acompañarnos quiero hacer una pequeña introducción de Marta Marta Herrera es actualmente la directora ejecutiva de la fundación colombiana de enfermedades huérfanes pero también trabaja de la mano con otras fundaciones de pacientes también con la fundación colombiana de fibrosis quística la directora ejecutiva de Inspírate que es una asociación de pacientes para enfermedades respiratorias ella es periodista es especialista en economía de la salud es magíster en políticas y gestión en salud y también pues tiene una maestría en enfermedades huérfanas y eso es lo que ha hecho que posible todas las iniciativas y todas las acciones desde la política pública y desde su interacción con el ministerio de salud para que los pacientes con las distintas enfermedades huérfanas que tenemos hoy por hoy reconocidas por el ministerio pues cada vez sean más amparados por el sistema de salud entonces marta el escenario es suyo estás en listo ya no es que me acaban de reactivar el sonido pues nada muy buenas noches para todos para nosotros pues es un honor poder estar en estos escenarios muchas gracias a la invitación de Sanofi del doctor Guillermo y de todas las personas que hacen posible esta presentación entonces ya pues el doctor Camilo me presentó nosotros hoy queremos contarles un poco de qué es lo que hace FUNCOLEP y cómo es nuestra campaña de piensa en PTTA no tengo conflictos de interés en esta presentación es muy importante recalcar que nosotros como Fundación Colombiana para Enfermedades Huérfanas FUNCOLEP trabajamos de la mano de los tomadores de decisiones no influimos en formulaciones no cambiamos formulaciones respetamos el derecho y el criterio médico no recomendamos medicamentos nosotros solamente trabajamos por restaurar los derechos de los pacientes y sus familias quiero antes de de iniciar este esta esta conferencia o esta charla contarles un poco de quiénes somos y qué hacemos pero también es muy importante que invitarlos a ver este video porque al final ustedes van a entender cuál es la invitación principal y el objetivo de esta charla de la ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 compra de medicamentos, cómo se logra conformar esa red de centros de atención y en ese lograr, como decía el doctor Guillermo, de generar centros de referencia podemos capacitar talento humano para que cuando vayan a sus regiones se pueda pensar en enfermedades huérfanas de manera diferente, cómo logramos un enfoque integral de protección social, cómo divulgamos esa interacción entre todos los actores, cómo se logra la definición de esa lista explícita de enfermedades huérfanas, tenemos el único registro nacional de pacientes a nivel mundial, que es un tema maravilloso, y cómo se logra también esa inserción social del goce de derechos, sobre todo para el tema de los cuidadores. De esa ley 1392 de 2010, ¿qué tenemos en este momento? Ya tenemos una definición, como ustedes se dieron cuenta, veníamos muy bien con el tema de generar esos programas de referencia para algunas de las enfermedades huérfanas, pero con la pandemia, pues todo se frenó en determinado momento, pero ya ahorita se está retomando otra vez ese concepto de la atención integral. Tenemos un modelo único a nivel mundial de gestión de información, y es que todas las enfermedades huérfanas se deben reportar, como se reportó un chikungunya, un COVID, un sarampión, es de reporte obligatorio a si vigila. Entonces hoy nosotros podemos saber quiénes somos, dónde estamos y cómo estamos. Tenemos también un evento muy bien formado en todo el tema de inspección, vigilancia y control, y estamos trabajando en este momento, que también está como muy enredado, todo el tema de la financiación, o sea, cómo van a ser esas negociaciones centralizadas. Y adicional, entonces, viene este artículo de la ley estatutaria, donde nos dice que son pacientes con enfermedades huérfanas, son considerados sujetos de especial protección, y que criterios de exclusión no afectarán a los pacientes de enfermedades huérfanas. Entonces tenemos estos dos artículos de la ley estatutaria que nos protegen en determinado momento de todo el tema de enfermedades huérfanas. ¿Cuántos pacientes hay registrados hoy en Colombia? Yo imagino que ustedes andan súper ocupados, pero no sabían que hoy tenemos 74.274 personas en el Registro Nacional de Enfermedades Huérfanas. Estos están concentrados principalmente en Bogotá, Valle del Cauca, Medellín, y por las características de estas enfermedades, la mayoría son niños los que están registrados en estos procesos. Aquí hay algo supremamente importante. Esto viene de la ley de enfermedades huérfanas, donde nos dice que debe existir el registro. Entonces yo les decía, esto lo tenemos nosotros en Colombia. A nivel mundial no hay muchos registros como estos, que es directamente desde el estado donde se controla todo este tema del reporte. ¿En dónde están estos pacientes? Como les decía, la mayor parte están concentrados en Antioquia, luego está Bogotá y sigue Valle del Cauca. Pero hay que entender que en Bogotá la mayoría de los pacientes llegan de otras ciudades. O sea, no son pacientes directamente de Bogotá, sino de otras regiones. Muy diferente a lo que pasa en Antioquia, donde sí se concentra un número fuerte de pacientes con enfermedades huérfanas. Y también nos podemos dar cuenta que el 75% de los pacientes se encuentran afiliados al régimen contributivo, el resto del subsidiado y algunos regímenes especiales. ¿Cuáles son las EPS que tienen la mayor concentración de pacientes con enfermedades huérfanas? Hay 14 EPS que concentran ese 80%. Sura es el que reporta la mayoría de los pacientes, luego sigue Sanitas, nueva EPS, y es lo mismo que yo les decía. Este tema de la entidad territorial y la mayor proporción se da hacia estas ciudades principales como Bogotá y es porque allí se encuentran esos EPS especializadas con capacidad de diagnóstico y de tratamiento en enfermedades huérfanas en los diferentes departamentos y distritos. Acá, ¿cómo está Colombia y PTTA? Ya está en el listado de enfermedades huérfanas, solamente está pendiente de esta última resolución que ya la ministra la tiene para firma. Entonces, la PTTA tiene que ser reportada si vigila. No se preocupe, no es un reporte gigante, es la ficha más fácil de llenar. Entonces, y nos va a ayudar a nosotros muchísimo si ustedes llenan estos reportes a si vigila, porque con ello podemos hacer todo el tema de política pública, de generar nuevas estrategias de diagnóstico, de apoyo con gobierno, con el Estado, no solamente para medicamentos, sino también para todo ese apoyo social. Es una enfermedad rara de manejo agudo y que entre más temprano se logre el diagnóstico, pues va a ser mejor la calidad de vida. En Colombia, según información del Ministerio de Salud, existen 15 pacientes y la mayoría son mujeres jóvenes y afros. Entonces, también tenemos que pensar en esa población. Tenemos 12 mesas regionales en los entes territoriales donde se está pensando en PTTA. Acá hay algo muy importante, y es que muchas veces se piensa que las enfermedades huérfanas solamente son de niños. Y los adultos, muchas veces los médicos de adultos se relajan un poco en ese tema, porque eso es de la infancia. Pues no queremos contarles y llamarles la atención para que ustedes también puedan pensar en enfermedades huérfanas en la edad adulta y sobre todo en este tipo de enfermedades, también amiloidosis, chúa, quilomicronemia, que se ha venido diagnosticando en la edad adulta. Entonces, pensemos en enfermedades huérfanas y reciban esa herencia de los pediatras que es tan importante para nosotros. Acá quiero que escuchen este maravilloso testimonio, que es una mujer que quiero muchísimo. Mi nombre es Andrea Prieto. Les voy a hablar sobre mi diagnóstico de la enfermedad de púrpura trombocicoténica. La enfermedad se diagnosticó debido a síntomas muy leves, como el cansancio, el cansancio, la ansiedad, la depresión. Adicional a eso, pues, se comenzaron a salir unos morados en la parte de la pantorrilla. Y, pues, digamos que el detonante de la enfermedad fue ese, ¿no? Para poder descubrirla. Entonces, yo decidí tomarme un cuadro hemático. Pues, debido a ese examen, es que se supo que tenía las plaquetas muy bajas. Mis plaquetas estaban en 8000. Hubo un momento en que me sentí muy cansada y ahí decidí ya ir a la clínica. Allá llevé mi resultado del cuadro hemático que me tomaron particular y empezaron a hacer todos los exámenes sabidos y por haber. Y ya, pues, de acuerdo a los resultados, llegaron al diagnóstico de la púrpura trombocicoténica. Luego, entonces, ya del proceso del tratamiento que me hicieron en la clínica, ahí duré 16 días hospitalizada. Me hicieron un tratamiento de plasmopéresis que, pues, en ese momento, digamos que fue un poco impactante porque, pues, obviamente no había tenido la experiencia y, pues, menos esa enfermedad, que es una enfermedad huérfana que, pues, igual no, tampoco se sabe por qué la causa. Entonces, complicado. Ya cuando empiezas a conocer bien de la enfermedad, que los médicos ya te empiezan a explicar cómo es, cómo funciona, cómo opera la enfermedad. Entonces, pues, ahí vienen sentimientos encontrados porque tú no sabes cómo manejarlo, ¿no? Bueno, pues, afortunadamente igual yo soy muy creyente, entonces, oré mucho. Dios, pues, me ayudó muchísimo en el proceso y me empecé a documentar, a informar sobre la enfermedad. Tienes que estar muy pendiente del tema de la alimentación, tratamiento de nutrición y, bueno, los otros cuidados adicionales que es, pues, el ejercicio, tener mucha tranquilidad porque, pues, el estrés también influye mucho ahí y sobre todo, pues, es la disposición de de querer de querer sanarte, ¿no? Que aunque no sepas cómo, pero, pues, pegada de Dios y haciéndolo lo mejor posible salir adelante y hasta el momento, gracias a Dios, la el resultado ha sido muy beneficioso, me he sentido bien, aunque, pues, sí quedan secuelas, hasta el momento, pues, el tema de la de la anemia ha sido un poquito lenta la recuperación porque, pues, igual todavía me da un poco de sueño, pérdida de memoria, la pérdida de memoria también afectó, pero, digamos que son procesos larguitos y, pues, es de tiempo, entonces, la idea es seguirlos tratando juiciosamente. Quiero agradecerles a tanto la fundación como al laboratorio, que son los que, pues, digamos que estuvieron o ahí han estado hasta el momento muy pendientes de mí, con el tema de médicos, con el tema de órdenes, bueno, en fin, de todos los trámites que se requieren para seguir con el tratamiento y con los cuidados adecuados, con los controles médicos, que es súper importante. Quiero agradecerles esa parte porque realmente una sola no es fácil, pues, de todos modos, pues, uno sale y no sabe como que, bueno, además que con, con, digamos, que el servicio acá médico es un poco difícil y, pues, el apoyo de ustedes ha sido muy fundamental en esa parte. La obra que están haciendo es muy grande y, pues, que Dios los bendiga por la ayuda. Yo digo que lo primordial es, uno tiene que estar muy pegado a Dios y Dios es el único que, pues, sabe que es, cuál es la voluntad de él hacia con nosotros. Entonces, la idea es que estar muy positivos, muy dispuestos a salir adelante y a querer, a querer sanar, ¿no? Que es lo importante, tener la, la disposición y la actitud. Bueno, ¿hacia dónde debemos ir con PTTA? hacia mejorar las condiciones de acceso a nuevas tecnologías, a mejorar en los sistemas de información para la toma de decisiones, llevar la voz de los pacientes a los distintos escenarios y ocupar espacios de participación, pues, ya habilitados para las representantes de las organizaciones, rediseñar la norma para generar incentivos para la habilitación de los centros de referencia. Debemos involucrar a todos los actores de protección social, más allá de los servicios de salud y generar políticas que beneficien a la comunidad con enfermedades huérfanas, involucrando un cuidado, un cuidado especial en el cuidador, abordar con el Ministerio de Salud las problemáticas en el registro de pacientes y proponer que se reduzcan los tramos por los cuales debe pasar la información, lograr que el registro sea directo y sea más rápido en determinado momento. Hay que seguir en esa creación de las mesas regionales y departamentales con enfermedades huérfanas. Yo sé que lo que les decía a ustedes les queda muy poco tiempo, pero si ustedes ven la posibilidad de que pueden participar en estas mesas regionales y departamentales, son completamente bienvenidos con toda su expertise, con toda su sabiduría. También buscamos visibilizar las problemáticas institucionales del INVIMA y solicitar a la institución espacios de participación también con la sociedad civil y estamos generando mayores acercamientos con el IEDS que ahorita empieza a jugar un rol muy importante en todo el tema de verificar si una tecnología es apta o no para ingresar al país en determinado momento. Quiero dejarles el mensaje de piensa en púrpura trombocitométrica adquirida. Acá están nuestros datos de la Fundación Colombiana para Enfermedades Huérfanas. Todo lo que necesiten con muchísimo gusto estamos para ustedes contarles que nosotros en este momento apoyamos 35 patologías con enfermedades huérfanas de las cuales solamente 10 tienen algún tipo de tratamiento. Entonces, si ustedes también conocen familias con enfermedades huérfanas que independiente de que tengan o no tengan un tratamiento nosotros como Funcolep estamos para ellos para ustedes y para todas las personas que nos necesiten. Muchísimas gracias por su atención. Marta, mil gracias por toda esta presentación. Yo solo quería hacer una pregunta y es por ejemplo estos pacientes que son pacientes de una enfermedad huérfana pero además de curso agudo ¿cómo hacen por ejemplo para hacer ese puente entre una unidad de cuidados intensivos y ustedes? Mira Camilo a nosotros nos han llegado los pacientes pues a través de los médicos a través del voz a voz a través de las redes sociales pero cuando hacen ese cambio cuando salen de la unidad de cuidados intensivos como lo decía la persona que habló que es una mujer maravillosa muy creyente también salen desorientados o sea es por eso les decía el tema de pensar en enfermedades huérfanas en la edad adulta porque es que tú vas en tu vida perfecto y de un momento a otro como que y aquí qué pasó yo venía bien productiva y ahora ahora no estoy bien ahora para dónde voy a ir entonces yo siempre digo salen de una unidad de cuidados intensivos a otra donde nosotros en Funcolet durante esos seis primeros meses los estamos cuidando los estamos apoyando les estamos contando qué es el sistema de salud y cómo funciona cómo acceder rápidamente también a sus tratamientos cómo se debe cuidar o sea esos seis meses siguientes son de acompañamiento oportuno todo el tiempo para poderles explicar cómo va a cambiar su vida después de la enfermedad bueno igual también ustedes pueden tener contacto a través de de los números y de las redes sociales donde desde el si tenemos todas las redes sociales estamos en Instagram Facebook Twitter como arroba Funcolet bueno pues Marta yo creo que con esto podemos dar por finalizado yo agradezco tu disposición para acompañarnos por estar aquí presentando todas las actividades que ustedes desde la asociación de pacientes hacen con estos pacientes de estas enfermedades huérfanas y particularmente con los pacientes de púrpura trombocitopénica trombótica porque sabemos que son pocas las enfermedades que tienen tratamientos específicos son pocas los pacientes y bueno hay que tener una voz de aliento para ellos y decir que no están solos y que les pueden ayudar tan pronto como sea posible entonces mil gracias por tu disposición a todos ustedes de nuestra audiencia mil gracias por acompañarnos en esta noche de jueves y los dejamos para que descansen y pasen una muy buena noche Marta mil gracias muchísimas gracias a ustedes gracias a los médicos gracias por esa sabiduría esa paciencia gracias y disculpen a todos los pacientes que a veces son agresivos bravos enojones pero nosotros desde la fundación todos los días damos gracias a cada uno de ustedes doctores muchísimas gracias bueno y a la AMSI finalmente también mil gracias por estos espacios por permitirnos llegar a ustedes y contarles de esta patología y de todo el trabajo que Marta hace para todos mil gracias y buen resto de noche muchas gracias doctor Castellanos buenas noches para todos gracias a todos gracias a todos